Y en Alemania, con los científicos alemanes, ¿se nota cierta diferencia en el rigor? ¿Son más rigurosos? ¿Son más circunspectos en lo social? ¿O al final es todo más o menos igual? No, a mí lo que me gustó mucho, de hecho esto fue un tema de conversación en una de las reuniones después del trabajo con la gente del laboratorio, lo que ellos son muy sinceros en todos sus aspectos. Entonces, por ejemplo, si yo le hago un regalo y no le gusta, me van a decir, no, gracias, no me gusta, en vez de como el argentino que dice, ay, muchas gracias, qué lindo, y te pareció espantoso, pero uno agradece el gesto. Ellos asumen como las, por lo menos es mi sensación, como la sinceridad en todo contexto. Y esto también se traduce al aspecto laboral. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si uno le plantea un proyecto, te van a decir sí o no. No te van a decir, sí, puede ser, lo vamos charlando, lo vamos viendo, y nunca llega a nada. En ese sentido, puede que hay personas que sientan que son más rigurosos o no. La verdad es que a mí me gustó mucho trabajar ahí. Se ahorra tiempo. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Pero igual acá creo que la calidad de la ciencia y los científicos en Argentina es muy buena. Sin ir más lejos, la directora que yo tenía en Alemania, había muchos argentinos trabajando en ese grupo y en esa institución en particular, no solamente en ese grupo de investigación. Y eso se debía principalmente a que ellos valoraban mucho a los investigadores argentinos. Y buscaban, a nivel de los estudiantes, decían que los argentinos tenían mucha motivación para ir a trabajar. ¿Es cierto que el viernes a la tarde cierran todo y no trabajan? No, no, se trabajaba todos los días. Se trabajaba todo el día. ¿En un hospital estabas? Estaba en un hospital, sí, sí, sí. Que tenía muchos grupos de investigación. Me decías antes de los animalitos que hay maneras más crueles para matarlos. ¿Por qué hay que matarlos? Y porque dependiendo particularmente del proyecto en el que uno esté trabajando, va a ser aquello que le haga al animal. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja en oncología, lo que puede hacer es hacerles crecer tumores a los animales. Entonces, uno puede extraerle luego el tumor para analizar a lo mejor el efecto de una droga o no, pero ese animal, si está con un tumor a lo mejor muy grande, está sufriendo. Y la muerte con éter era dolorosa. Sí, sí, es una muerte que de hecho no está permitido, sacrificio. O sea, hay distintas, como te comentaba anteriormente, o sea, hay que atenerse a ciertas normas de trabajo. ¿Y cómo los matan ahora? Hay distintas formas en función, de nuevo, a lo que uno esté investigando porque el resultado puede influir en función de la forma de sacrificio. Puede ser algo similar a lo que se hacía con el éter, que es un exceso de un anestésico. Se puede inyectar un compuesto que se usa en general para anestesiar en una dosis más alta, entonces el animal se pasa de dormido, por decirlo de alguna manera. El hidrógeno se puede sacar de distintos efluentes, por ejemplo, ¿cuáles? Dentro de las tecnologías para producir hidrógeno, particularmente las que usan microorganismos, son de las cuales uno puede usar los efluentes para producir ese hidrógeno. Por ejemplo, una planta depuradora. Por ejemplo, los efluentes cloacales. Actualmente, dentro de los proyectos que yo te comentaba, tenemos dos. Uno que es trabajando con los efluentes de la planta de tratamientos de la ciudad de Bariloche, a través de un acuerdo que hicimos con la cooperativa de electricidad de Bariloche, que son quienes están a cargo de esa planta. Y otros con los efluentes producidos durante la producción de la cerveza artesanal de La Cruz. ¿Por qué elegimos estos efluentes para empezar a trabajar? Porque son efluentes que son ricos en materia orgánica. Cualquier efluente que viene de una industria alimenticia, por ejemplo, la producción de cerveza, son ricos en materia orgánica. Los microorganismos que se utilizan en lo que hoy en día se conoce como tecnologías electroquímicas microbianas, utilizan microorganismos capaces de degradar materia orgánica. Entonces, lo que hacen básicamente son bacterias que degradan por oxidación la materia orgánica. En ese proceso de oxidación, lo que hacen básicamente es obtener electrones de la materia orgánica que se transfieren a un electrodo. Y de esa forma se genera una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la que se aprovecha, en el caso particular de estas tecnologías, para producir hidrógeno. ¿Cómo se almacena? ¿El hidrógeno? Bueno, existen distintos dispositivos para almacenar hidrógeno. En particular, acá en el Centro Atómico hay muchos grupos trabajando en el diseño y en el estudio de este tipo de almacenadores de hidrógeno. Muchos a base de lo que se llama aleaciones a base de hidruro. Que probablemente haya gente acá que te sepa describir mucho mejor. Esto se puede utilizar para mover un auto, por ejemplo, para mover un motor. Idealmente es a lo que se quiere llegar. Tratar de fabricar motores a base de hidrógeno, que puedan funcionar a base de hidrógeno. ¿Y la producción de hidrógeno podría ser suficiente como para todos los motores del mundo? Yo creo que sí. Sinceramente, es mi opinión. Creería que sí, basándome en las distintas metodologías que hay para producir hidrógeno. En particular, con las tecnologías que nosotros estamos trabajando, lo que nosotros apuntamos, no tanto es actualmente al hidrógeno pensado como un combustible para un vehículo, sino que es darle el valor agregado a lo que se hace para un tratamiento de un efluente. ¿Por qué? Porque actualmente los efluentes, ya vengan de la industria o cloacales, necesitan ser tratados antes de verterse al medio ambiente. Ese tratamiento actualmente requiere energía. Entonces, el hidrógeno en este caso nos serviría para retroalimentar ese sistema. En vez de sacar energía, por ejemplo, de la red eléctrica para hacer el tratamiento que se requiere para los efluentes, lo que se hace es, de ese efluente se saca la materia orgánica, se produce energía que sirve para retroalimentar ese sistema.